1, 2, 3 Y esto va con mucho cariño para toda mi gente de Río Mayor Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Desde Río Mayor Me perdí por el mundo buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo piel Y sigue sonando Los Más Tres Más Tres Más Tres Más Tres Él obrida cuma listo Tres Sab en